Como jurado, una representante de los concursos Nuestra Belleza Baja California. Como saben ustedes, una señorita Rosarito quedó en segundo lugar en el pasado certamen y va a venir para ver las hermosuras que tenemos en Rosarito e impulsar a la ganadora también a que en el próximo concurso participe. Entonces estamos invitando al público que vaya a ver este tipo de evento, ¿verdad? Porque es un aliciente muy, para mí, muy grande para nuestras participantes para que sientan el apoyo del público, de su familia y sobre todo que sí tienen ideas de destacar en esa área de, no sé, modelaje o algo artístico, algo en lo que ellas sientan a fin de realizarse. Ahorita es una, puede decirse, un trampolino para un futuro para ellas. Independientemente de lo del certamen, tendremos, como les decía, las festividades de las fiestas patrias. Las fiestas patrias las vamos a iniciar el viernes a las 7 de la tarde. Invitamos a todo Rosarito, a toda la ciudadanía que nos acompañe y se van a llevar a cabo con el corte de listón por nuestro alcalde y funcionarios. También vamos a tener el día 15 el tradicional grito, ¿sí? Que se va a llevar a cabo a las 11 de la noche y el desfile el día 16. Aquí la directora de Lima, que nos está apoyando en todo lo referente a los eventos y presentaciones culturales y artísticas. Se va a llevar el desenvolvimiento del certamen, se va a realizar en cuatro etapas. Va a ser, la primera etapa va a ser un bailable, sorpresa. La segunda etapa va a ser de presentación. La tercera etapa va a ser la presentación de trajes típicos, van a ser una pasarela. Y la cuarta etapa va a ser de gala, con sus vestuarios de gala. En esa cuarta etapa es donde se van a coronar. Se está invitando un jurado muy selecto que es conocedor de la materia. Invitados de Tijuana y del certamen de Nuestra Belleza también vienen de representantes. Aquí se les va a hacer unas preguntas a las muchachas, todo lo que es relacionado al municipio, para que ellas también estudien lo que es la historia de nuestro municipio, cómo se desarrolló y todo lo que es promoción turística también, para que la representante sea la vocera de nuestro municipio y sea la imagen también de nuestro municipio. Ese es nuestro objetivo este año, de que la ganadora, ella vaya y transmita en todos los eventos, y si es posible en Estados Unidos, todo lo bonito que tenemos en nuestro municipio, nuestro turismo, nuestra comida, los lugares muy bonitos que mucha gente no conoce. Entonces, esperemos que les guste este certamen, los invitamos a que apoyen a su favorita. Va a ser el 14 de septiembre, a las 9 de la noche, en Plaza San Fernando. Pues más que nada por una experiencia nueva, conocer gente, conocer más gente y pues saber qué es concursar o competir. Es muy divertido, al momento de sesión de fotos nos divertimos mucho y convivimos más. Va a quedar marcado mi vida, nunca se me olvida.